Buenos días, ¿no está? Agudelo. Presente. Gracias. Ay, me salté. González, Joseph. González, ¿no está? Avendaño. ¿No está? Castañeda. Presente. ¿No está? Listo, Castañeda, gracias. Bueno, ¿alguien que de pronto no haya escuchado el llamado en lista? ¿Entró mientras tanto? Bien. Entonces, en nuestra última clase estuvimos hablando sobre la taxonomía y los reinos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, estuvimos abordando la clasificación también de las plantas. Y ustedes, pues, debían resolver algunas páginas. Vamos, entonces, a ubicarnos en los módulos. En un momento, yo voy llegando a módulos. Módulo de séptimo. Creo que hasta ahí trabajamos el módulo. No sé si... Miramos un momentico. 99. Sí, hasta ese momento estuvimos trabajando el libro de sexto, ¿no? Entonces, sabemos ahí en la misma taxonomía que existen diferentes... Diferentes... Diferentes reinos. Reino fungi, reino plantae o vegetal, reino animal. Por acá. Los monedas, los crotistas, ¿cierto? Y en esta parte, ya para empezar a ver de grado séptimo, entonces, nos vamos con la parte del cuerpo humano, de los sistemas. El ciclo pasado, los que están en séptimo, pues, vimos algunos, así es que los voy a abordar hoy de forma rápida. ¿Listo? Entonces, ahí, pues, debe haber un esfuercito extra, que esté súper atenta. Eunice, que sería la persona que de pronto no... No sé si de séptimo alguien ingresó. ¿No? En biología todos venían del ciclo anterior, ¿cierto? Pues, en séptimo, más bien. Bueno. Listo. Entonces, vamos por acá. Voy a compartirles. Módulo de grado de ciclo 3, séptimo. Bueno, aquí es lo que se busca. Entonces, sabemos que tenemos el sistema circulatorio, el sistema óseo, que es skeletal system, nervios system, que es el sistema nervioso. Entonces, en cada uno de ellos vamos a encontrar órganos vitales o partes esenciales, ¿cierto? Que conforman cada uno de esos sistemas. Que conforman cada uno de esos sistemas. Entonces, ¿no? 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 Pueden escribirlo en el cuaderno. ¿Profe, lo tengo que escribir yo también? Sí, señora. La idea es que esta clase es para todos. Entonces, es poder retomar nuevamente con los de séptimo los que se había visto en el ciclo pasado, pero es para todos. Si lo tienen claro, lo escriben. Si no lo tienen claro, lo voy a repetir, por favor. Leal que sí. Entonces, por acá voy a ponerlo en el tablero para que lo recuerden con mayor facilidad. En un momento voy llegando a ciclo 3. Ciclo 3. Ciclo 3. Biología. Por acá. Listo. Entonces, acá, de hecho lo tenemos. Los niveles de organización. Átomo. Del átomo van las moléculas. La de las moléculas van macromoléculas. 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 Que pueden ser esas mismas biomoléculas que van a formar la célula. La reunión de células me va a formar tejidos. Y la reunión de tejidos me va a formar órganos. El órgano del corazón, el órgano del cerebro, el órgano del páncreas. Y estos diferentes órganos, conforme a la organización que se vaya dando, me va a formar un sistema. Y cuando el conjunto de los sistemas me van a dar organismos. ¿Listo? Esto como a nivel general. Ese sería el nivel de organización. Para que lo tengan ahí presente. Por favor. Gracias. 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 ¿Listo? Ya terminamos? ¿No? Todavía están tomando apuntes. Ya, profe. No, ya terminó. Marinela, ya terminó. Ya, profe. Listo, Kaylee. Geraldine, ¿ya terminaste? Sí, señora. Ok. Gisela. Sí, profe. Bien. ¿Lista, Eunice? ¿Ya terminaste? Listo, perfecto. Vamos por acá, entonces nos devolvemos a nuestro módulo y el primer sistema es el linfático que pues ya la mayoría lo vieron, sin embargo vamos a socializarlo o más bien, como la mayoría ya lo vieron, podrían hablarme algo acerca del sistema linfático. ¿A qué hace referencia? ¿Para qué sirve? De hecho, estuvimos hablando de una enfermedad en particular. ¿Ninguno lo recuerda? Ninguna de las señoritas. Está, de séptimo. Bueno, entonces vamos a mirar por acá. Lástima que no se acuerden, eso quiere decir que voy a tomar desde ceros. El sistema linfático es una red de órganos, entonces si nosotros sabemos sobre el sistema por acá circulatorio, ¿sí? En ese sistema circulatorio va a ser muy semejante porque tiene algunos como capilares. Entonces vamos a mirar. Es una red de órganos ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transporta linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros nos enfermamos, una de las cosas que puede suceder, aparte de la fiebre, es que se nos inflamen ganglios. Entonces de pronto usted le dio una amigdalitis muy fuerte y tiene como unas bolitas ahí en su parte. Se me olvidó el nombre que se le da esta parte. Bueno, en el cuello, ¿sí? Se le pueden inflamar o de pronto usted se afeitó las axilas y no solo se habla de la enquistación de un vello, sino que pudo ser también de pronto que la cuchilla está infectada y al hacer el roce con la piel de usted se dio una infección y por lo tanto pudo haber causado una inflamación en los ganglios de la axila. Tenemos ganglios en diferentes zonas de nuestro cuerpo, pero los principales son los cervicales. Los cervicales son la parte del cuello, tenemos ganglios también en nuestras axilas y en la ingle, ¿sí? Vamos a tener ganglios en diferentes partes del cuerpo, pero estos son los principales puntos donde vamos a encontrar ganglios. Ahora, cuando se inflaman, no solamente puede tratarse de una infección, sino puede tratarse de una enfermedad crónica, en el caso, por ejemplo, del cáncer. Entonces, es importante estar alertas y los ganglios por lo general me van a dar dolor de cabeza, fiebre, ¿sí? Algunos síntomas que me van a mostrar que mi cuerpo se desestabiliza, ¿sí? Me va a dar, como decía, fiebre. Entonces, eso puede generarme un sistema de alerta, esta inflamación de los ganglios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, conductos, vasos linfáticos producen y transportan la linfa, como en el sistema circulatorio, se transporta sangre y a través de la sangre se transporta el oxígeno. En la linfa, perdón, en el sistema linfático, pues se transporta es linfa. Desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Entonces, ahí hace como la conexión entre ambos, ¿no? Los tejidos y el torrente sanguíneo. No solo el torrente sanguíneo se comunica con los músculos, con nuestra piel, con nuestro sistema, sino que es esa linfa también a través de esos, de los tejidos con ese torrente sanguíneo. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunológico, ya como lo indiqué, como un sistema de alerta y es el que se encarga, es el que combate, es el que presenta esos mecanismos de defensa. Entonces, vamos a tener células blancas. Por aquí alguien estaba escribiendo. Buenos días, profe, que me acabo de entrar, que tenía problema de conexión. Era para saber si ya llamaste lista. Sí, claro, ya yo me he listado en daño. Ya la pongo aquí en el... Gracias por avisar. Entonces, seguimos. En esta parte, entonces, llega el agente extraño, patógeno. ¿Qué pasa con el COVID? Digamos que como que va paralizando en parte nuestro sistema inmunológico. Entonces, se baja esa parte de nuestras defensas y si nosotros tenemos bajas defensas, pues va a ser mucho más duro esa parte del COVID. Entonces, el primer encargado en el sistema de decir, alerta, llegó un microorganismo ajeno, un patógeno al cuerpo que va a dañar las células, es el sistema linfático. Y lo vamos a revisar, entonces, glóbulos blancos, especialmente son linfocitos, las células que atacan a las bacterias en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Están los diferentes cuerpos encargados de, en este caso, los glóbulos blancos y absorben ese patógeno, ¿sí? Y a través de otros mecanismos lo expulsan, lo sacan del cuerpo. ¿Qué sucede? Normalmente cuando hemos tenido un periodo febril, es decir, que tuvimos fiebre, tuvimos una inflamación, algo con lo que batalló nuestro cuerpo, en la orina nos van a salir un gran recuento de plaquetas y de glóbulos blancos, que son los que batallaron, son esos soldados que fueron a la guerra, ¿cierto? Y batallaron para poder dejar el cuerpo libre de todo organismo que lo atacara. Y por eso van a salir en la orina, ¿sí? Ya fueron los muertos. Entonces, un gran recuento me está hablando de que el cuerpo pasó por un gran suceso, de pronto en el que estuvo batallando con alguna infección, virus, bacteria. Líquido proveniente de los intestinos llamado kilo, que contiene proteínas y grasas. Entonces, aquí vamos a ver los ganglios linfáticos. ¿Sí? Vamos a tener diferentes puntos, especialmente en estos. Y, pues, en cada uno también vamos a tener, en este caso, creo que no lo muestra, hay unas partes específicas. No solo están los ganglios y la linfa, sino también vamos a encontrar otras cosas importantes. Entonces, los ganglios linfáticos producen células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Ellos también filtran el líquido linfático y eliminan material extraño, como bacterias o células cancerosas. Cuando las bacterias son reconocidas en el líquido linfático, los ganglios linfáticos producen más glóbulos blancos para combatir la infección. Esto hace que dichos ganglios se inflamen. Los ganglios inflamados algunas veces se sienten en el cuello, bajo los brazos y en la ingle. El sistema linfático incluye, entonces, las amígdalas. ¿Dónde quedan las amígdalas? ¿Quién me puede decir? ¿En la garganta? En la garganta. Entonces, cuando nosotros gritamos... Perdón un momento. Cuando nosotros gritamos, entonces, por allá se ven nuestras amígdalas. Y cuando estamos infectados, se nos da amígdalitis. Cuando hablamos de itis, otitis, amigdalitis, rinitis, estamos hablando de una inflamación. Ese sufijo, itis, es inflamación. Inflamación de alguno de los tejidos donde nos estamos refiriendo. En este caso, la amígdalitis es la inflamación de las amígdalas. Entonces, están más crecidas de lo normal. Hay un enrojecimiento, sí. Hay una coloración distinta a lo natural. Vamos a tener las adenoides, el vaso y el timo. Vamos a hacer allí un dibujo como tal. Entonces, vamos a poner en la primera parte la importancia. ¿Por qué es importante el sistema linfático? Y aquí vamos entonces a hacer el dibujo de lo que corresponde al sistema linfático. Yo les voy a mostrar un... Por acá creo que está mejor. Por acá entonces les voy a mostrar... En este... En esta parte... Ay, qué suena eso. Ay, qué suena eso. Ay, qué suena eso. Ay, qué suena eso. Gracias. Acá podemos ver las adenoides. En este caso, pronto es uno de los conceptos que no son tan reconocidos. Sabemos de las amígdalas cuando les dije de una vez lo pudieron revisar, pero en el caso de los adenoides no es tan fácil. Tal vez no estamos tan familiarizados con ese concepto. Entonces, viendo como tal la estructura de una persona, aquí en el caso de un niño, tenemos la nariz, el interior, interior de la boca, y encontramos aquí la parte de las amígdalas donde podemos ya ubicarlas. Y aquí casi que encima, en la parte superior, en el tracto que viene de la nariz, ¿cierto? Venimos el tracto de la boca amígdala, el tracto de la nariz, y es esa comunicación que existe entre la nariz y la boca. Entonces, usted dice, uy, siento que como que estoy tapado, o cuando hay una secreción, entonces como que la parte de los mucus, de los moquitos, se nos bajan como por ese canal y hay una inflamación. Entonces, en este caso, el adenoide normal estaría en este tamaño, viene como en esa armonía acá, pero una adenoide inflamada a causa de infecciones, pues nos va a causar una congestión, no va a haber tanta fluidez, y pues por eso también cuando tenemos gripa, por ejemplo, se nos va un poco la percepción de nuestros sentidos olfativo y gustativo, ¿cierto? Ya no está lo mismo que de pronto cuando estamos normales, sin ninguna afectación corporal. Por acá, entonces, no sé si podamos hacer esta partecita para que usted ubique bien, siempre, cuál es el adenoide, para que usted, por favor, dibuje esta partecita, encuentre ya la noción, la vida, la garganta, esa conexión entre nariz y boca. Acá, vamos a dibujar esa partecita. No tiene que ser experto, pero sí dele lógica a su dibujo, que cuando usted lo vea, usted entienda, porque si solo hace los conductos, tal vez ni se acuerde. Y pues escribir los conceptos a los lados. Y en este caso, pues la diferenciación que hace en la inflamada y en la normal, en la adenoide inflamada y la normal, lo puede hacer con un color, ¿no? Vamos, ya como lo muestra ahí, una zona más demarcada, más amplia. Gracias. 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 Ya quito la imagen para ubicarnos también en el sistema completo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó con eso? Sí, profe, yo le dije a mi mamá y pues como hemos estado ocupados, entonces ella me dijo que en estos días lo voy a hacer. Ok, listo, entonces mira, dile a tu mamá que te voy a retener el boletín, no te voy a sacar ninguna nota, listo, te voy a reportar todo en cero hasta que por favor me hagas el favor de que se solicite el retiro del otro colegio, listo, porque es que ya les llevo avisando hace mucho tiempo, yo no puedo esperar más, listo. Entonces, profe, eres testigo de lo que le acabo de volver a informar al estudiante. Ya está haciendo grabar la clase. Este listado, este listado que tú tienes acá, ¿sí? Es el listado como tú te matriculaste en la plataforma, ¿listo? O sea, tú lo escribiste así, así quedó en la plataforma. ¿Listo? Entonces debes enviar un correo electrónico, si quieres lo puedes enviar a mí, donde solicites que hay un error en tu nombre, pero es tan como tú lo escribiste en tu hoja de matrícula, ¿listo? Listo, vale, entonces yo te envío un correo. Ok, bien. Listo, profe, gracias, chao. Chao, profe, que estés bien. Bueno, listo, entonces ahora vamos a revisar como tal. Por aquí creo que no nos aparece en todo, pero es como el mejor. Acá tenemos entonces nuestro sistema linfático para que usted haga el croquis de una persona y podamos estar ubicando. Entonces tenemos el vaso linfático. Ah, bueno, de hecho, pues no es tan necesario que usted haga esta parte, pero lo que sí puede hacer es, como tal, lo que estamos observando, el timo, donde se encuentra ubicado en el lado toráxico, en esa parte inicial. Tenemos el vaso, que está en esta zona, que uno a veces dice, ay, me dio vaso, entonces es como esa inflamación que nos genera un malestar y los ganglios a nivel general. Acá. Vamos a ver la de esta cisterna chili, que es como esa terminación y ella va poniéndose un poco más denso y encontramos más ganglios. Miren, todos esos nódulos, esos puntos donde se encuentran, pues vamos a, son esos ganglios, miren, está la glándula linfática mamaria, en el caso pues especialmente se va a ver más prominente en las mujeres, entonces también pueden haber inflamaciones y también hay ganglios linfáticos inguiales y linfáticos del miembro inferior, también en estas zonas podemos encontrar todo esto por acá. Ahora, quiero mostrarles aquí en este tejido, tenemos esta parte de los ganglios, que es diferente al sistema circulatorio, entonces no es como que se nos, hay personas que dicen, se me salió la extensión, y es esa parte de las venas pronunciadas, venas varices, que se van saliendo y se van, se van estallando, entonces vemos algunos moretones, en este caso no, porque en este caso es lo que está recorriendo, recordemos que es linfa, entonces estos ganglios, miren, está el ganglio, y aquí se va conectando con el tejido del que estábamos hablando, entonces la linfa también está ahí, revisando que si hay bacterias, si hay alguna infección, pues ellos lo puedan, puedan comerse ese microorganismo, quitarlo del cuerpo y desecharlo. El bloqueo de los vasos linfáticos produce retención de líquidos, entonces es importante ver personas que vemos que tienen muy inflamadas, no se les ven muy bien los tobillos, y esto es a causa de ese ganglio, de esos vasos linfáticos que están bloqueados, entonces es importante ir al médico, ¿sí?, para ver qué puede estar sucediendo, porque puede ser algo muy grave, como puede ser algo que también puede mejorar con hábitos saludables de vida, como ejercicio y una buena alimentación, entonces a veces lo que decimos es, bueno, tengo los pies inflamados y lo que hago es ponerlos hacia arriba para que la circulación mejore, pero resulta que no solo estamos, estamos hablando de dos sistemas distintos, que todo converge y todo funciona como un relojito, pero debemos tener en cuenta que hay una distinción entre el sistema circulatorio y el sistema linfático, entonces cuando hay inflamación, por lo general, es porque hay una obstrucción, un bloqueo en los vasos linfáticos, entonces aquí avanzamos, no sé si alguien tenga dudas con respecto a este tema del sistema linfático, ¿ninguno? Bueno, entonces es importante para que usted escriba por favor en su cuaderno, entonces las funciones como tal del sistema linfático, transportar el líquido de los tejidos, transportar el líquido de los tejidos, que rodea a las células, transportar el líquido de los tejidos que rodean a las células, principalmente sustancias proteicas, proteicas quiere decir de proteínas, ¿por qué? porque esa es una macromolécula, es una molécula muy grande, de tal forma que no puede atravesar las paredes de los vasos sanguíneos, entonces por eso es importante la linfa, ese líquido ayuda a transportar esas sustancias proteicas, repito, entonces transportar el líquido de los tejidos, que rodea a las células, principalmente sustancias proteicas, a la sangre, a la sangre, otra función, recoger las moléculas de grasa, recoger las moléculas de grasa, absorbidas en los capilares linfáticos, absorbidas en los capilares linfáticos, que se encuentran en el intestino delgado, que se encuentran en el intestino delgado, ojo, recordemos que el intestino delgado tiene una función, y el intestino grueso tiene otra función, en este caso el intestino delgado, pues nos relaciona más con la nutrición, esas vellosidades llevan las moléculas importantes, relevantes para que nuestras células se nutran, y cada uno de nuestros órganos pueda permanecer óptimo, entonces, y es necesaria la grasa, los lípidos, recoger las moléculas de grasa, absorbidas en los capilares linfáticos, que se encuentran en el intestino delgado, punto aparte, el sistema linfático está compuesto por, por acá, está conformada por qué, ya, aquí voy a mostrarles algo, entonces, vamos a tener diferentes cosas en nuestro sistema linfático, la linfa, los vasos linfáticos, y los ganglios linfáticos, y obviamente hay unos, unos, órganos, entonces, el sistema linfático se compone por ganglios, líquido, vasos linfáticos, y órganos linfáticos, entonces, esos vasos linfáticos se comunican con el sistema circulatorio, como lo mirábamos ahorita con las proteínas, porque no pueden, de pronto, pasar hacia esos vasos capilares sanguíneos circulatorios, por la, por el tamaño, ahora, en el, en los órganos linfáticos vamos a encontrar las amígdalas, el timo, y el vaso, ¿listo? recordemos que el timo se encontraba cerca en la primera parte toráxica, el vaso en el costado izquierdo, vemos acá el líquido, es una linfa, contiene linfocitos, de ahí el término, que son los glóbulos blancos, moléculas, grasa, y proteínas, como ya lo mencioné hace un momento, en estas dos, estos linfocitos, tienen la misión, de exterminar, los patógenos que se atraviesen, que ingresen al cuerpo, el sistema de defensas, y vamos a mirar en el sistema linfático, tiene la función de transporte de líquidos, transporte de grasas, y como tal, el sistema inmune, con respecto a los linfocitos, ¿listo? entonces por acá, vamos a escribir, lo que entendimos, frente a lo que les he dicho, lo que les he explicado, lo que les he mostrado, hay algo importante, que de pronto, varios de ustedes, han escuchado, con esos, en los órganos linfoides primarios, tenemos el timo, que es una glándula como tal, formada por dos lóbulos, entonces, no sé, podríamos estar pensando, como en esa parte, de la pepa de café, que tiene dos partes, ¿cierto? entonces, y está situada detrás del externón, su función, es la maduración, de los linfocitos T, hay diferencia, diferentes linfocitos, entre ellos están los T, pero hay otra, que ustedes han escuchado, no sé, me dicen por favor, la médula ósea, ¿la han escuchado? sí, profe, ok, listo, y que han escuchado, de la médula ósea, ¿qué han escuchado? ¿qué casos, o qué cosas, han escuchado, de la médula ósea? profe, no sé si es, no sé si estoy mal, pero me parece, que es como un tejido, que tiene uno, ok, listo, sí señora, muy bien, exacto, la médula ósea, como tal, es un tejido, y que, que sucede en ese tejido, es allí donde se fabrican, las células de sangre, glóbulos rojos, y los glóbulos blancos, y las plaquetas, allí vamos a encontrar, las células madre, entonces, normalmente, cuando pasa algo, lo que hacen es, sacar, líquido, o sacar de ese tejido, de la médula ósea, para poder ayudar, en algunas enfermedades, se encuentran, en el interior de los huesos, y se maduran, los linfocitos, en este caso, los linfocitos B, listo, hay, hay muchos casos, los linfocitos, se me fue, un tipo de cáncer, en donde, se necesita, estar, tener esa parte, de la médula ósea, entonces, hay trasplantes, listo, y bueno, pues ya miramos, en el caso del vaso, como les dije, está ubicado, en el lado izquierdo, en la cavidad, abdominal, y está formado, por una pulpa blanca, correspondiente, a un tejido, linfoide, y la pulpa roja, a los vasos sanguíneos, porque pues, todos, todos nuestros tejidos, deben estar alimentados, por ese sistema circulatorio, para que llegue oxígeno, como les explicaba, al inicio, y su función, inmunológica, consiste en la producción, de anticuerpos, y la destrucción, de bacterias, por lo tanto, es bien importante, cuando de pronto, hacen la extirpación, de alguno, de nuestros órganos, pues están afectando, todo el cuerpo, no es solo un lugar, sino se está afectando, todo el cuerpo, en el caso, por ejemplo, del vaso, que no le damos, mucha importancia, o no hablamos, mucho de él, pues está encargado, de algo muy importante, y es esa producción, de anticuerpos, y de como tal, de la destrucción, de las bacterias, entonces, es muy importante, dentro de nuestro organismo, la idea es aquí, entonces, que escriban, lo que entendieron, por favor, tres minuticos, y paro ahí, la actividad, y le damos, y le damos, Gracias. 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 En el caso de Eunice, pues que es una persona que tiene el módulo de grado sexto. Entonces, lo que tú hiciste fue la actividad 2 de la página 66 en clase y la actividad 3 de la página 67. Entonces, simplemente mandas la evidencia de esas dos cosas. Y vamos a dejar una tarea. La tarea va a estar, vamos a hacer la lectura, esta lectura de la página 68. Entonces, lo que le voy a pedir a Eunice es que tome un pantallazo, una imagen de esto del sistema, por favor. ¿Listo? Que es algo de lo que también terminamos hablando. No vamos a hacer esta parte, pero sí vamos a hacer esta. Entonces, página 70. Página 70. ¿Qué es lo que deben hacer? Traducir la información. Entonces, el fragmento, el párrafo, la información, la lectura está en inglés. Ustedes hacen la traducción a español y van a traducir acá en esta parte y van a hacer un dibujo que argumente lo que entendiste de esta parte. ¿Listo? Esta es la página 70. Entonces, para que Eunice le tome pantallazo a esta traducción. En este caso es la actividad número 5 de la página 70. ¿Listo? ¿Listo? Y vamos por acá. ¿Ya tomaste el pantallazo, Eunice? De la traducción. Son dos lecturas, ¿no? La lectura en español, normal, que hemos mirado anteriormente y esta es otra lectura que es en inglés que tienes que traducir. ¿La lectura anterior es la de la página 69? 68. Página 68 es la lectura en español que, pues, como que para que lleve... O si quieres, no hagas la lectura. No hagamos la lectura, ya la hacemos. Con eso ahí ya eliminas esa parte. Toma el pantallazo a esta que necesitamos hacer la traducción. ¿Listo, Eunice? Esta que estoy mostrando. Ya, sí, señora. Listo. Bueno, entonces, y vamos a tener por acá, van a hacer también, por favor, colorear la imagen que representa el sistema linfático. Entonces, los de grado séptimo, pues, simplemente colorean y ponen los nombres de lo que corresponde a cada uno. En el caso de Eunice, pues, tienes que dibujarlo en tu cuaderno. ¿Listo? Entonces, voy a dejarlo por aquí para que puedas tomar el pantallazo. Y, pues, los que tienen en el módulo, esta sería la página 71. O sea, ¿qué nos queda? La página 70, que es la traducción, y la página 71, que es la actividad número 6, de colorear y poner el nombre, los conceptos de cada una de las partes. En el caso de Eunice, pues, tiene que dibujarlo y ponerlo en el cuaderno. De hecho, pues, también puedes imprimir, ¿sí? Como quieras. Lo que prefieras. No tengo ninguna, ningún problema con respecto a eso. Solo la imagen, ¿no? Y vamos a hacer, entonces, la lectura en este tiempito que nos queda. Pero vamos a hacerla. Geraldine, hazme el favor y me colaboras leyendo hasta el segundo punto, es decir, hasta acá. Linfáticos y linfa. Geraldine, activa tu micrófono para que podamos escucharte. El sistema linfático es una red de tejidos y órganos. Órganos, dale el acento. Está formado principalmente por vasos linfáticos, glánglios, linfáticos y linfa. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, sí señora. Muchísimas gracias. Kaylee, continúa, por favor, hasta el segundo punto, es decir, hasta acá. Kaylee. ¿Estoy donde, profe? Disculpa. De acá. Los vasos, hasta aquí donde tengo la flecha. Cuerpo. Los vasos linfáticos, que son distintos a los vasos sanguíneos, transportan un líquido llamado linfa por todo el cuerpo. Muy bien, listo, muchas gracias. Joseph, por favor, léenos lo que continúa. La linfa, hasta este, donde dice linfáticos. Joseph. Como que está, pero no está. Gisela. Profesor, ¿a dónde? La linfa, hasta acá linfáticos, donde queda la flecha. La linfa. Gisela, ¿sí percibiste lo que tienes que leer? Sí, profe, es que lo... Ya. O sea. La linfa contiene glóbulos blancos que lo protegen contra los gérmenes. A lo largo de los vasos hay glánglios linfáticos. Listo. Ganglios, porque se me han equivocado las dos, que son glánglios, no, ganglios. Listo, gracias. Marinela. Desde acá, hasta acá. Junto. Junto con el vaso, esos glánglios se encuentran donde los glóbulos blancos combaten. Las infecciones. Hasta ahí. Combaten las infecciones. Ojo, ganglios. Parece que fueron traba de lenguas para ustedes. Eunice. Termina la lectura. La médula. Activa tu audio. Profe, le digo algo, lo que pasa es que estoy con el celular y esa letra está muy chiquirrítica. Ya. ¿A qué te han visto? Sí. Es que... La médula, desde acá. La médula ósea y el timo producen las células que se encuentran en la linfa. Ellos también son parte del sistema. Luis. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eso. Aquí encontramos, pues, todo lo que hace parte del sistema linfático y como esa función que tiene cada uno de ellos. Y, por favor, repase la palabra ganglios. No glánglios, sino ganglios. Que tengan feliz tarde. En el classroom les va a aparecer entonces las tareas. Y hay otra cosa que necesito y es que consulten sobre el sistema digestivo. ¿Qué es? ¿Listo? ¿Qué es? ¿Y qué lo componen? Básicamente, eso en el cuaderno como consulta. Y eso sería todo. Que descansen. Los que van a almorzar, feliz almuerzo. Chao, profe. Hasta luego, Kelly, que estés muy bien. Chao, profe. ¿El sistema digestivo y qué más? No, igual ahí aparece en el...